Quizá fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierte en tus besos Tus sextos sentidos sueñan conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa tal vez que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Tenía poemas de aquí en tu vida Tenía ocasiones de cuatro a cuarenta Tenía una foto cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerda decirte en nuestro presente Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!